Tu sonreír trae vida para mí Es en donde encuentro mis fuerzas Tu amor me lleva a rodillas Tu bondad brilla como el sol Tus alas me hacen bailar En tu sombra yo descanso Respuesta Aliento a mi corazón En mí el fuego permanecerá Permanecerá Y yo prefiero estar Un día en tus años Viviendo en tu presencia Que mire en otro lugar Y yo prefiero estar Rendido eternamente A los pies de mi amado Que mire en otro lugar Tu sonreír trae vida para mí Es en donde encuentro mis fuerzas Tu amor me lleva a rodillas Tu bondad brilla como el sol Tus alas me hacen bailar En tu sombra yo descanso Respuesta Aliento a mi corazón En mí el fuego permanecerá Permanecerá Y yo prefiero estar Un día en tus años Viviendo en tu presencia Que mire en otro lugar Y yo prefiero estar Rendido eternamente A los pies de mi amado Que mire en otro lugar Estos amados Dirp 14 Que mire en otro lugar Estos amados Ni y yo Estos amados Estos amados Hablando Estos amados Estos amados Al Strojo ベnducion Un día en tus atrios, viviendo en tu presencia, que mil en otro lugar, y yo prefiero estar, prendido eternamente, a los pies de mi amado, que mil en otro lugar, y yo prefiero estar. Un día en tus atrios, viviendo en tu presencia, que mil en otro lugar, y yo prefiero estar, prendido eternamente, a los pies de mi amado, que mil en otro lugar. Un día en tus atrios, viviendo en tu presencia.